Personajes entrañables, escenarios tétricos y música god. Sean bienvenidos a un video más de la sección de 30 curiosidades de videojuegos. El día de hoy toca. Sin nada más que decir, comencemos. El éxito de The House of the Dead 2 en la Dreamcast fue tan grande que recibió el sello Sega All-Star, el cual solo no tenían los títulos con más ventas para la consola. The House of the Dead 2 cuenta con finales alternativos que podrás apreciarlos dependiendo de tu puntuación y la dificultad de juego. Existen tres finales, el bueno cuando sale el agente Thomas Rogen, el malo cuando sale Goldman como un zombie y por último el normal, cuando un grupo de civiles aparecen fuera del edificio agradeciéndote por salvarlos. Mediante unas capturas de pantalla de una edición de 1999 de la revista Dreamcast, se dio a conocer que Tower Tipo 8000 originalmente se llamaba Ophiuchus, mientras que Quarley y Seale fueron nombrados explícitamente de esa manera antes de denominarse conjuntamente Judgment. Se puede jugar con Emin, Harry y algunos civiles, pero para esto es necesario conseguir los disfraces salvando a civiles o en cuartos secretos en el modo original. Al director Tekashi Oda no le gusta que se refieran a sus criaturas como zombies, esto porque quería que el juego se diferenciara de la fórmula básica de zombies donde si te muerde te conviertes en uno. Debido a eso, usaron el término criatura en su lugar. Antes de su salida al mercado, el juego originalmente se llamaría The House of the Dead 2 original Zen. Este prototipo carecía de los dos últimos niveles y constaba con gráficos y audio diferentes. El subtítulo original Zen finalmente sería eliminado y pasaría a convertirse en el nombre del nivel final del juego. En la descripción les estaré dejando el enlace del gameplay que están viendo, y siendo sinceros las diferencias no son tan impresionantes. En una entrevista a Tekashi Oda, se le preguntó si eran ciertos los rumores de que Sophie Richard, pareja de Thomas Rogan, sería una de las villanas de The House of the Dead 2. Tekashi confirmó esto mencionando que en un inicio se consideró tener una subtrama con Sophie Richard como villana para la segunda entrega, pero al final no pasó de la fase de planificación. En el año 2000, el sitio web en inglés de SEGA realizó un sorteo para regalar copias de The House of the Dead 2 y una SEGA Dreamcast. Se pidió a los participantes que escribieran epitafios únicos para entrar al sorteo, los cuales lograron haber tres ganadores por ser los más graciosos. The House of the Dead 2 fue el primer juego que utilizó el sistema arcade de tablero Naomi de SEGA. La placa era capaz de albergar hasta 3 millones de polígonos por segundo, en comparación a la PlayStation que solo podía albergar 600 mil polígonos por segundo, lo que lo convertía en uno de los juegos más realistas de su época, así como uno de los primeros juegos jamás creados que podían albergar más de un millón de polígonos por segundo. El sistema de cancelación de ataque contra Judgment tipo 28, inspiró a Yoshinori Tomoyasu, el director del shooter sobre rieles, Dampire Night, del año 2000, a diseñar una mecánica de juego de indicador de ataque. Se trata de un medidor que debe vaciarse en un tiempo limitado mediante disparos repetidos a los puntos débiles de los jefes. Si logras vaciar la barra se cancela el ataque, mientras que si fracasas este te atacará. Desde entonces, la mecánica se ha utilizado en la serie House of the Dead, comenzando con The House of the Dead 3, en la que Tomoyasu también estuvo involucrado. El modo de un jugador no es canon mientras que la de multijugador sí. Esto se debe a que algunos diálogos se modifican o eliminan debido a que la historia involucra a ambos agentes. Como ya muchos sabrán, el parecido del agente Gary Stewart a Leon S. Kennedy es notable, pero no es la única, ya que en sí The House of the Dead y Resident Evil comparten muchas similitudes. A pesar de que Quarrel no consta de una cabeza, se le puede escuchar gritar. The House of the Dead 2 es la primera y última entrega en la que podemos tener la presencia de niños. Durante el capítulo 5, cuando Seal ataca, su efecto de sonido de carcajada se reutilizó como efecto de sonido cada vez que te enfrentas a Mel Lilly, un enemigo del juego Phantasy Star Online. En The House of the Dead 4, el agujero hecho por Irofant en el puente que conduce a la sede de Goldman es visible en el quinto capítulo. Las cinco serpientes están blindadas de bronce. Armadura. La versión de Dreamcast iba a incluir como extra el primer The House of the Dead con el motor gráfico de esta segunda parte. Sin embargo, los programadores observaron que la conversión provocaba muchos fallos y desecharon dicho extra. Aún así, aprovecharon algunas escenas del The House of the Dead con el motor gráfico renovado para la introducción de The House of the Dead 2. En el 2005 se estrenó una película sobre este videojuego la cual lo único parecido que comparte es el nombre. Los rugidos de Tower tipo 8000 son rugidos reciclados de Ken Kong que se utilizaron en la nueva versión de 1976. Los rugidos fueron proporcionados por el actor de voz Peter Cullen, mismo que le dio voz a Optimus Prime y al Depredador. Tower hace un cameo en Sonic & Sega All-Stars Racing como un obstáculo en la pista Kyuri Mansion. Igual que Quarrel, Strength puede sufrir un daño mínimo cuando no es atacado en su punto débil, siendo los dos únicos jefes con esta característica. En The Ten Ball of the Dead hay un error en el que Strength puede estar en la esquina izquierda obstaculizando que la pelota salga, obligándonos a reiniciar el juego. Durante mucho tiempo se creía que el cambio de color de Magician era un error gráfico, pero no, esto se da porque al no herir a los jugadores, su dificultad incrementará liberando una clase de sombras blancas que impedirá que el jugador tenga una buena precisión. Pero no importaba, ya que aún así nos lo cogía. En el panel de control de la torre del reloj se lee, la puerta del destino se abrirá. Esta es una referencia a una de las líneas de Goldman en el último capítulo. Aunque normalmente el jugador solo podría salvar a seis civiles, es posible salvar a siete en el capítulo 2. Para lograrlo tienes que dejar morir al civil al principio, luego salvar a los otros cinco desde allí hasta llegar al sótano, donde debes destruir el armario, y salvar a los dos siguientes. Esto también lo convierte en el único capítulo del juego en el que el jugador puede ganar dos vidas extra al terminar el nivel. La gran mayoría de jugadores conoció el juego con la sangre verde, esto se puede cambiar en el menú de configuraciones, pero ten en cuenta que antes de hacerlo tienes que terminarte el juego en el modo original. En cierta parte del juego pasamos de estar en Venecia a ir al Coliseo Romano, algo ilógico, ya que entre estos dos lugares existe una diferencia de 400 kilómetros. La mayoría de los nombres de los jefes son de tarot. En el año 2000 se lanzó una versión llamada The Tapping of the Dead para la Sega Dreamcast, en la que podías matar a los enemigos escribiendo palabras correctamente por medio de un teclado. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que haya sido de su agrado, coméntame si ya conocías estas curiosidades o si deseas aportar con alguna, los estaré leyendo. Sin nada más que decir nos vemos en el próximo video. Ahí dale like y suscríbete o no como ex di. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!